Pato Lucas, el hechicero El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes Bajo el conjuro de este migromante La escala se elevará La gente al verse maravilla Del poder que de él emanará A lo frío calentará Su poder brutal Con un simple Ademán Destruye a un animal Cuando llega el hechicero Para el tráfico ante él Un hechizo a los autos Detendrá de pronto su trofeo A la tele En su lugar Cambia de canal Con su vara de poder Soñando por la... ¡No! 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 ¡No!